... Tiempo acompañado, que fue uno de los puntos claves, y estamos hablando de la pavimentación, o por lo menos el avance de obra que se está llevando en Ireneo Facioli entre 44 y Ruta 11. ¿Cómo es el estado en estos momentos? Bueno, es una obra que avanza, se terminó ya con la base, con la tirada del RDC, lo que todo el mundo creía que era la pavimentación, pero que en realidad no es así. Bueno, se va a empezar ahora un poco más con la carpeta de hormigón, y con posterioridad a eso se va a seguir trabajando en la parte de iluminación, que es la obra que también la comprende, y con la finalización de la colocación de los canalones de hormigón. Es una obra que estuvo afectada por la emergencia hídrica, así que nosotros hicimos un corte en el plazo de obra, se cerró y se volvió a abrir dando un nuevo plazo de obra, al cual la empresa obviamente está condicionada a cumplir, digamos, pero mientras el tiempo acompañe se puede trabajar bien, y es una obra bastante rápida para hacer.